Este programador que ven aquí tiene su propio canal de YouTube, es japonés, todo su contenido es japonés, pero me di cuenta que en los últimos vídeos se ha dedicado a recrear Undertale como nadie más lo ha hecho, porque el nivel de detalle es asombroso. Ahorita van a ver, van a ver. Entonces voy a empezar con este, para que vean nada más el nivel de detalle que tiene. A mí me impresionó. Nada más, nada más vean la animación del personaje, su nivel de movimiento y la calidad de los pixeles. Dibujar una textura así es bastante complicado, porque yo he dibujado texturas, pero se nota, a grandes rasgos se notan bastante los pixeles, aquí se ve impresionante. ¡Es hermosa! Es idéntico al del Undertale original, es exactamente idéntico, y si han jugado el juego sabrán que la secuencia de ataques también lleva el mismo orden. ¡Uf! Uy, no, ya. Creo que ya no voy a dar para mucho. Ahí está, ahí está. Si aguanté todavía otra ronda más. ¡Ah! Perfecto. Ahí terminaba. No. Bueno, creo que sí terminó ahí, pero nada más tengo... Se reinició, pero me parece que me quedé con la vida con la que pasé, digamos, esa ronda. Lo siento un poco más rápido, tal vez es cosa mía. Pero no me dejó la vida entera. ¿Ya vieron? Me quedé con los cinco golpes que... Bueno, con los cinco puntos que me quedaron. No, ya. Ya fui. Ya me mató. Bien. Bien. Ah, miren. Ahora ya estoy entero. Entonces se reinicia y te deja con la vida tal y como la tenías para ver hasta dónde puedes llegar. Eso está increíble. Esta de aquí no la he jugado, entonces no sé qué va a ser. Porque no tengo la versión de Switch. ¡Uf! ¡Ay! ¡Qué increíble! Supongo que la versión de Switch es igual, pero pareciera que... Bueno, en este momento, desde un principio vi... Ah, ya vi que me equivoqué o no me equivoqué. Parece que no. ¿Por qué no me bajo bien? Vi que tiene los dos colores. Y eso asemeja... Ajá. Asemeja a los Joyed Ones. Entonces hay que emparejar los colores en esos casos para que no te haga daño. Y está programado con ambas palancas. Entonces, para mover un corazón hay que mover la palanca izquierda y hay que mover la derecha para el otro color. Pero, bueno, la derecha es la del rojo y la izquierda es la de la azul. Quería decírselos desde un principio, pero como estaba la secuencia pasando, no me daba tiempo. Está genial, ¿eh? Me encantó. Me encantó. ¡Ah! ¡No fue difícil! Por último, bajar de Undyne. Esta me costó bastantito en el original. Y estoy seguro que si está igual, pues no vamos a ver gran cosa de este de aquí. No, ya, olvídense. Estoy súper, súper oxidado para... Para un reto de verdad ahorita. Sobre todo de Undertale. No, ya me gusta. Lo que no me gusta tal vez es que está hecho con la palanca. En los otros dos se sintió muy bien. Pero aquí, como estoy en el centro de todo, nada más defendiéndome, tal vez haberlo hecho con la cruceta... Estaría mejor. Pero que es cuestión de gustos, ¿verdad? Y la música es idéntica. Sí, claro. Pero, obviamente, hasta donde nos permite el juego, ya que el tono es diferente. Pero la música es la misma. Repito. Dos mil años más tarde. Bien, ya llegamos un poco más lejos. No, ya, hasta ahí llegué. Bien. Suficientes derrotas contra Undyne para mí. No sé si esté completo, no creo. Por las limitantes de los nodos. No creo que esté hasta... Hasta que la pueda uno matar o algo así. Pero lo que tiene ya es bastante. Increíble. Increíble programador. Ya tienen el código, el id del juego, del programador. Y voy a dejar aparte el canal en la descripción por si quieren ir a darle una pequeña revisada. Yo me paso a retirar y espero que disfruten mucho de estos juegos. Nos vemos. Hasta la próxima.